Se viene Boca con Sánchez Minho, espera Hugo. Sánchez Minho manda al centro, la puerta de área, el pelotazo largo para Acosta. Retroscione para hacerse del balón de zurdo, la manda más atrás para Alvin. Alvin se aproxima lentamente al área, inclina el cuerpo levemente como esbozando una gambeta. Alvin la entrega otra vez para Acosta. Acosta puede mandar al centro. Acosta se afoga, no al fondo, mete el centro, la pelota en el área, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol Martínez! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! 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 De Boca el burrito, Juan Manuel Martínez, el burrito sencillo para definir el centro de Acosta. Ganó el fondo, metió la pelota contra el área, el golpe de cabeza del burrito, Juan Manuel Martínez. Gran jugada de Acosta, Martínez, salto muy libre, se le escabulló la pelota al arquero Pozo que voló contra el palo derecho, se le metió por abajo. Arco que da el riachuelo, gana Boca. Boca está derrotando 1 a 0 a Colón de Santa Fe del segundo tiempo. Cuatro minutos y medio en una bombonera vacía, Juan Manuel Martínez se llenó la boca de gol. ¡Gol! 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 Grito de desahogo para el burrito, el gol de Boca rubrica la superioridad que Boca estableció en el primer tiempo con un Lautaro Acosta, insisto, desbordante.